...con las dos temporadas, una segunda temporada muy intensa y ya está participando por su prevención, la uno. Comic Con obviamente viene de, digamos, de cómic, convención de cómic, de historietas, ¿no? Que es, digamos, popularmente como se conoce al género. Pero la verdad es que el consumidor de cómics, el consumidor de historietas, de, digamos, de revistas, de superhéroes y demás, también es un fanático de las series, de las películas. Obviamente cada vez hay más adaptaciones de cine, de series, que tienen que ver con los cómics. Entonces todo esto comenzó a agrandarse por una cuestión de necesidad de los estudios. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, Marvel no solamente ya hacía historietas, sino que también hacía películas y series. Y empezó a meterse de a poquito en estas convenciones. Hoy Comic Con en realidad es el nombre nada más, porque ya no solo hay cómics. Hay series, hay películas, hay actores retro, hay, bueno, por supuesto los cosplays, que son las personas que se disfrazan, se eviten, que imitan a personajes famosos de películas, series, dibujos animados, hay manga anime. Todos, digamos, cada uno de estos géneros quizás comparten otra pasión o quizás no, pero todos juntos pueden convivir. Es como si fuera un universo, un mundo, en donde, digamos, cada una de las razas, raza cómic, raza cine, raza serie, cada uno hace la suya, pero se respeta y pueden interactuar. Me encanta, me encanta. Es como Naciones Unidas, pero bizarro. Acá, digamos, jugamos de local. Yo, en la verdad, entrevisto muchos actores internacionales, pero siempre en su casa. Y cuando vos estás en tu casa, ponés un poco tus reglas. Entonces, acá está bueno porque hay un poco más de libertad, hay más tiempo. Digamos, una entrevista afuera son tres minutos, cuatro minutos, acá tenemos 20, 25, 30 minutos para charlar. Y también en un ambiente festivo. Entonces, el actor o el talento está mucho más relajado. Y en el caso de los talentos nacionales está buenísimo porque se sorprenden, claro. Los talentos internacionales están acostumbrados a las convenciones. Pero un talento nacional, de una serie nacional, se encuentra frente a un fandom gigante, fanáticos que gritan, que aplauden, y no lo pueden creer. Se sienten realmente como si estuvieran en un show de Hollywood. Así que está buenísimo también para ellos porque es como una sorpresa. Es difícil a veces generar clima, es muy difícil. Bueno, con los chicos de Stranger Things, por ejemplo, estábamos al lado y no nos escuchábamos. O sea, pero literal, no nos estábamos escuchando porque el griterío era tan grande que tapaba todo. Así que a veces hay actores o hay talentos con los que se puede generar ese clima. Me acuerdo, por ejemplo, cuando vino Luc Besson acá, fue así. Pero claro, es un cineasta, digamos, genera otra cosa. Pero cuando viene una estrella juvenil o un actor muy popular, la gente se enloquece porque lo tiene ahí nomás. Piensa que quizás nunca lo va a ver en carne y hueso. Y entonces es un descontrol. Y a veces no se puede lograr, digamos, ese clima de intimidad que uno quisiera. Pero igual está bien, digamos, se disfruta igual, ¿no?